Hay uno más que podía capturar ahora, creo, podía, ah sí puedo, no sé por qué vengo acá al agua a curarme, pero me cago en todo para terminar y aunque puedo capturar más, hay más legendarios que todavía podría capturar, voy a capturar a, no recuerdo si es Tornadus o Zandurus el que puedo capturar, pero uno de esos, uno de quinta generación y que nunca comprenderé. Tengo que coger al Cashform, aparentemente. Con los huevos colganderos. Y hombre, no sé, pues algún cheto. Y ya está. Voy a guardar. Y ahora sí, vamos a terminar. Me fastidia porque es que hay, puedo capturar a Jojo. Y a Jojo o a Lugia, creo que a Jojo estando en la versión de Rubio Omega. Van las cosas por colores aquí. Creo que puedo capturar a Jojo en este juego, pero no sé dónde. No sé dónde, creo que está en alguna parte buceando en la ruta. Creo que será en la ruta de los... De donde se podía hacer surf. Vale. Aquí ha aparecido una cosa bastante, muy poco descarada. De nubes con relámpagos. Necesito tener a Cashform en el equipo por algún motivo. Y aparece esto. O sea que bien. Y Cashform te va dando obligatorio en la historia, o sea que es fácil. Tornadus. Pues Tornadus. Pues me parece muy bien. Que es que te empiece a pegar falsos tortazos y así no me molesto en preguntarme qué debilidades tienes. Vale. Tú mismo. Ahí van los falsos tortazos. Ahí va uno. Eventualmente le quitaré motiva. Y he muerto. Putos críticos. ¿Qué puedo hacer para que no me mate? Y poderle meter más falsos tortazos. Es de aire. Es de aire. Si le hago piedra, es malo. Pues se muere. Mierda. No tengo a Perroflauta para que la acabe matando. Eh... Joder. Es que tengo demasiado nivel. Godzilla. Tienes menos nivel, pero eres muy cheto. Tornadus solamente es volador, pero si le hago rayo puede morir. Le haré fuego. Mierda. Fuego cuando esté mega evolucionado. Y este tío mega evoluciona obligatoriamente ahora. Le tengo... Tengo Stab. Mierda. Voy a quitar demasiada vida, quiera o no. ¿Por qué no puedo no mataros? Vaya por dios. Mejora velocidad. Estaba pensando que voy a mejorar la evasión y digo, me cago. Terremoto no le va a dar. Filo del abismo tampoco le va a dar. Esto ha sido totalmente inútil. Te voy a hacer una humareda por si no te mata, pero puede que te mate. Y ahí está señores, ha sido un home run para el equipo de casa. Puto Stab. Generalmente no era de fuego, pero como mega evoluciona es de fuego. Y humareda no quita tanto, tanto. Pero joder, qué hostia. ¿Para Jojoto pasarme la liga de nuevo? Uh, no va a ocurrir. Entonces... Pensaba que no hace falta volverse a pasar la liga. Hace falta para la mitad pasarse la liga dos veces. A ver, que esto no había ocurrido y eso. ¿Dónde están las nubes malignas? Ahí están. No puedo cambiar al inicial. Siempre lo mismo. Porque a Grahim le va a joder. Pero le voy a hacer un psíquico primero o algo. Y luego un falso de hortazo porque dos turnos sobrevivo yo creo. Debería, sobre todo si no me hace crítico falso. A ver, vamos a ver. Toma un psíquico, por favor. Ha usado agilidad siendo más rápido que yo. El mismo. Mejor. Dos falsos tortazos. Solamente déjame dos falsos. Deja de hacer agilidad, no te hace falta. No se da cuenta de que no hace falta. No ha sido crítico, con eso me vale para aguantar dos turnos. Vale, me gusta esa cantidad de vida. Ahora, tengo 30 Ultra Balls. Si no te capturo en 30 Ultra Balls, me voy a mi casa a llorar. Y ya está. Y probablemente lo mate por desgraciado. Una. Dos. Me están matando a base de neutralidades. Tres. 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 Otro. Tú mismo. Imponte. Cuatro. No me tritures la vida. Vamos. Creo que hubo cinco. Tengo 30. Tengo 30. Será capaz de no capturarle un. 30. Pues me estoy temiendo que puede ser. Me estoy temiendo que puede ser. No te voy a usar. No te voy a usar. Y no voy a continuar con esta movida de capturar más legendarios. Pero nada más que por respeto. Nada más porque me está faltando al respeto. Que te crees aquí el género de la lámpara. Que te crees aquí. Que eres lo mejor del mundo. Y eres una mierda. Desgraciado. Toma otra Ultra Ball. Y por favor. Métete dentro. Que me estás ya faltando al respeto. Te crees muy listo. Métete dentro de la Poke Ball. Que es lo peor que puede pasar. Joder. No sé cuántas llevo. He dejado de contar las Poke Ball. Tampoco es que fuera súper necesario contar las Poke Ball. Tengo hasta las que tengo. No había escuchado esta parte de la canción. No me había fijado. Que la canción aceleraba el tempo. Tú y yo tenemos un problema de comunicación. Tienes que meterte en esta Ultra Ball. Vale. Y esta ya es la última. Así que para adentro. Me cago en tu padre. Vamos a ver. Creo que no has entendido. Tú meter en objeto esférico. Y mágico. En el que de repente cabes. Aunque seas como cien veces más grande. No. Quedarte dentro. No salirte en plan. Generar la lámpara en plan. Ho, ho, ho. ¿Quieres un deseo? No. Es que mira. Que además salen con toda la postura. Entran en la Poke Ball. ¿Y cuándo se salen? ¿Cuántos se salen? Oh, maestro. Que deseas. Me has liberado. Ahora te concede tres deseos. Y no se puede pedir que los deseos sean más deseos. Así que a joder. Que te metas. ¿Cuántas llevo ya? He gastado unas cuantas. Me estás... O sea... Me estás tocando en la fibra sensible. Me quedan 15. Llevo la mitad. Ir pensando en hombres. Y si no, le mando a su puta casa y lo mato. Es otra opción. Siempre es una opción. No tengo turno balls. Podría haber comprado, pero como tenía que ir a otra ciudad, he dicho que le den por culo. Y no he comprado ninguna. Godzilla. Ah, por él. Y mega evolucionado. Y mega evolucionado. Vamos. Hasta que me gaste. Si no me van a gastar. No puedo. Se está riendo de mí un poco. Putos legendarios. Las Ultra Balls de todas formas tendrían que tener un poco más de posibilidades, santo Dios. Como odio capturas legendarios. Aquí hay 100.000. Te dejas el presupuesto en Ultra Balls. Evidentemente no hay 20 Master Balls para capturar a todos legendarios. Este es el método. Que dejarles aún poco de vida, probablemente habría que paralizarlos o dormirlos, pero da igual. Y a gastar, y a gastar, y a gastar hasta que el generador de números aleatorios diga venga, ahora sí. No, espera la mentira. Y entonces te jodes igual. Porque santo Dios, son pocas posibilidades. Ah, métete. No tienes tampoco una mejor que hacer. Estamos aquí perdiendo el tiempo tú, yo y todo el mundo. Porque no te quieres meter en la Pokeball. Que ya me dirás que tiene de malo. Es racismo seguro. La Pokeball es negra y ha dicho de eso nada. Que por mucho que sea aquí un personaje de oriente medio, no me gusta que metas una Pokeball negra. ¿Es eso lo que está ocurriendo? ¿Crees que es todo un problema de racismo? Probablemente. No lo quiere intentar siquiera. Pero te has metido siquiera, lo has probado. Has visto la decoración de interiores de la Pokeball. Que estás aquí juzgando. Y no, te estás metiendo. Melendi, tú mismo, yo que sé. Hostia, me va a afectar muchísimo. Cuando se me gasten las Ultra Balls, lo mato. Las cosas como son. Me toca las narices. El miedo. Nada más que el miedo. O sea, ha tocado los huevos todo lo que ha querido. Me ha dejado con 7 Ultra Balls. De 30. Pero en cuanto ha visto la cuenta atrás, ha empezado a verle las orejas al lobo. Ha dicho, venga, vale, ahora sí. Joder. Empezaba ya a hacer yo 10, 9. Te vas a cagar, desgraciado. O sea, digo, lo voy a matar. Como no se meta, lo mato. Y ha dicho, vale, entonces vale. No nos pongamos violentos. Dialogando se entiende la gente. Vale, pero te has hecho de rogar muchísimo. Vale, falta de respeto. No me... Se para los brazos. Estás aquí. Se para los brazos. Que estás aquí pasándote de listo. Que nada de eso. Ponte a bailar. Baila. Baila para mí. Baila. De verdad. Malas personas. Siguiente. Vamos a ponerle un mote. Pero no sé qué. Yo qué sé. Aladdín. El genio. Es que se llamaba genio. Entonces es un poco... Y el problema es que hay tres genios. Son tres genios de la lámpara. Entonces, ¿a cuál le llamo genio? ¿Hay alguno que fuera azul? Nada da igual. No voy a capturar a todos. Evidentemente no puedo. Hace falta tener las dos versiones. O importar el Pokémon de otra versión. Pero... Tengo el genio de la lámpara a uno de ellos. Así que... Proposiciones. Anda, tiene sexo. Es un hombre sexual. Aunque con el bigote raro sería que no lo fuera. Jafar. Aunque Jafar era rojo. ¿Hay alguno rojo? ¿Es un harto? ¿A quién lo tiene? Hay uno azul. El azul tendría que ser de genio. Si hay uno rojo... Tendría que ser... Pues este es verde. Tendría que ser... Tendría que ser el tercero... O sea, tendría que ser el Jafar. ¿La Andorrus es rojo? ¡Fantástico! Pues, vamos a ver cómo... sólo como a ver como hay un azul y otro rojo el azul puede ser el genio el rojo dice que más bien naranja lo que sea puede ser jafar perfectamente y nos sobra uno que es verde que es precisamente el que tengo y y mierda suficiente hostia es bigote arrocet o bigote arrocel mierda como se pronunciaba el nombre del tío este creo que es bigote arrocet con T perfecto ya está o sea está pensado decidido y ya está es con T o con L es arrocet es bigote arrocet yo creo de toda la vida de Dios y si no os le puedo cambiar el nombre y se va a ir a la caja o sea que a quien le importa perfecto bigote arrocet ha sido transferido a la caja y ya está y con esto y un bizcocho todavía no hemos terminado porque tengo que ir al ferry para ver la ciudad esa nueva o lo que sea y no verla y terminar y ya está y se va a acabar aquí y a tomar por saco los pokemon podría capturar ahí la verdad es que están también los tres perros legendarios están los están los lugia jojo hay un huevo buscar una guía esto no es una guía nunca ha sido una guía y buscar la palabra guía por algún puto lado nunca hago guías así que esto no es una guía es capturar pokemon porque si llamarles bigote arrocet porque puedo y no parece que haya pájaros por la noche interesante a lo mejor hay zubas vamos a donde tenía que ir al ferry aquí hay un ferry aquí hay un ferry vámonos para despedirnos vamos a surcar no en la ruta 134 no gracias encima portual por ejemplo vamos a terminar yéndonos en el ferry por fin han conseguido contratar a marea para que toquen en el ss marea voy a cambiar de pokemon voy a dejar a mis a mis originales pero flauta cámbiate por los cojones muchas gracias buena iniciativa curarlos guardar y terminar pero esto ya va a ser el final y ya no hay más nada que hacer que no te muevan del cash form pero falta está en el equipo pensaba que había cancelado y seguía el cash form en mi equipo pero no pero ya está pokemon rubio omega aunque hay más legendarios que capturar no voy a poder capturarlos algunos se capturan ciertos días de la semana algunos se capturan por la inyección de los planetas algunos se capturan por inspiración divina como crecelia que fíjate que ese sí que me ha salido y la piedra de galá de la podría conseguir pero no lo voy a hacer que le den ya la se puede ir a coger la tiene el del pelo verde se acabó nos vamos en el ss marea por favor rudo marinero camuflado como una tía vámonos de una vez hacia el horizonte y para no volver nunca y mi madre que siga enrollándose con el profesor a bedul a beto lo que sea todo está en reglado que te gustaría ir a resor batalla vale y por favor enchufa la música de marea que para eso nos hemos estado esperando diez mil millones de años para que inauguren de una vez el ss marea por favor no hay escena de irnos en el barco hacia el horizonte que que pérdida de verdad muy grande que haces tú aquí a tu casa dame la mega piedra ya que estoy aquí dame la mega piedra hola andes se me da ver a nis que te encontré ya por aquí si tu padre también me ha dado un billete a mí aquí lo regalan a cualquiera acabo de llegar hace nada así que este es el famoso resort batalla del país por unos pocos entrenadores elegidos y tú por algún motivo suena emocionante que hacemos aquí plantaos vamos a echarle un vistazo no te vayas con él no sabes que trama sus intenciones no son puras que hacen el trío este absurdo también no te preocupes Aquiles nosotros nos ocuparemos ánimo jefe confío en vosotros durante mi ausencia este tío es tonto señoras, señoras, les ofrezco mis más sinceras disculpas ¿Señora? ¿Me he costado tocar la fibra o qué? ¡Ajá! pero hay que bañar todo este pero ¿qué? ¿Tienes ojos o un par de piedras? Podría ser tu hermana Merludo ya sabes que los niños siempre dicen la verdad yo no he sido ¡Eh, Aquiles! ¿Esta niña? ¡Claro! Es la que reunió los planes de equipo Magma derrotó a Grudo y salvó el mundo ¡Vamos a meter una paliza en T3! ¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Tú no conocerás por casualidad al crío ese que acaba de pasar corriendo como una exhalación? ¿Verdad? No, para nada Apenas lo hemos visto un momento pero ha sido suficiente para ser que posee un poder fenomenal A lo mejor tenéis que os miren la vista o algo Tiene una mega piedra pero me la va a dar ¡Creo! ¡Espero! ¡Apunta a maneras de gran entrenador! ¡Esta gente! ¡Si sigo combatiendo por aquí llegará el día que podré daros vuestros mentiros a ti y a ese! ¡Ja, ja, ja! Ha sido una buena idea dejarme caer por este lugar ¡A la cárcel también! ¡Por asociación con terroristas! ¡Cuando pasó todo aquello de Recípolis estuve dándole vueltas a una cosa! ¡Si el mundo hubiera sido solo un pelín distinto! ¡Quién sabe! ¡Sea quienes hubieran! ¡Has tenido que enfrentarte! ¡Habríamos ya nosotros, el equipo Aqua! ¡Tal vez hubiéramos intentado despertar a Kyogre para hacernos con su descomunal poder! ¡Quién sabe! ¡Ja, ya me gustaría ver un lugar así! ¡Si tal el mundo existiera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué irónico! Vale, sí, sí, lo pillo Hay dos versiones del juego, por favor ¡Compra! 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 ¡Bobadas! ¿No te parece eso de pensar en mundos paralelos y cosas por el estilo? ¡Son meros sueños y los sueños sueños son porque si no serían otra cosa, efectivamente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En cualquier caso, me voy a pescar ballenas! ¡Ah, no! ¡Me voy a dar un regalo! Vale, a los órdenes, jefe La sarpedonita, esto es interesante Mejor que la puñetera vaca mellonita La sarpedonita sí que es una cosa que me apetecería ¡Gracias! ¡Es un regalo de parte del jefe! ¡Cuídalo bien! ¡Estoy ansioso! ¡Espero ansioso el día que nuestros Pokémon se enfrenten entre sí! ¡Hasta entonces! Seguramente aparecerán en la invasión de batalla o algo haciendo el imbécil por ahí ¡Míralo qué cara! Cada vez que encuentra con un entrenador fuerte le brillan los ojos de felicidad Bueno, creo que es un rasgo positivo de su carácter Vale, adiós, adiós ¿Por qué he venido aquí? ¡Muajajajajajajajaja! ¡Soy un mono! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Bien! Nos vamos a mudar al resor este vacacional y no volver nunca Y ya está Y esto va a ser el fin del juego Todavía está el chiquillo con nosotros, pensad que lo hemos abandonado ya Pero esto es básicamente lo mismo que en Pokémon XEI yo creo, ¿verdad? ¡Guau! ¡Impresionante! ¿Eh? ¿Vosotros habéis venido aquí a mirar sin aceptar el desafío, verdad? ¿Desafío? Hay dos tipos de personas que suelen venir a rezar batalla Los que acuden como espectadores y los que vienen a combatir ¡Ah! Sí, pero los combates, ¿dónde se celebran? ¿Pero qué? ¿No sabéis qué es la mansión batalla? Pues, por todos los Pokémon King Cultura Mirad, si entendéis, mejor lo experimentáis por vosotros mismos Vamos a ver, sí que yo os lo explico ¿Por qué me estás tutorializando? Me he pasado el juego ya Esa mansión batalla al alto de la isla, es donde tenéis que ir Gracias, queremos echarle un ojo Muy bien, yo me quedaré por aquí Suerte a los dos, gracias y sin embargo se va en la dirección contraria Buen trabajo La mansión batalla Me pregunté de qué clase de lugar será ese Creo que empezaré por darme una vuelta por la isla Este Resolve Batalla es algo totalmente nuevo para mí Lo he dicho antes, voy a darme una vuelta Espero, dámela, dámela ultra Dame la mega piedra Dame la mega piedra Dame la mega piedra Es la única forma en la que podremos Ya por fin Joder, un puñetero pokefan Esto no es el equivalente Creo que es el equivalente, ¿no? A... ¿Qué está ocurriendo en este sitio? Mucha gente muy extraña Es el equivalente a lo del final del juego del Pokémon XEI, ¿verdad? Lo de poder combatir... Lo de la mansión batalla, ¿no? No se llama mansión batalla también en Pokémon XEI Entraré por si acaso Hola, esto tiene un aspecto un poco distinto ¿Tú quién eres? ¿Y puedo salir de aquí? ¡Eh, tú! ¿Tú también andas por aquí? ¡Claro! No me extraña que... ¡Ah! ¡Si es el líder! No me extraña que no hayas podido resistir la tentación Al entrarte de que existiera un sitio como este Los que ven a este lugar no lo hacen buscando amigos Así que nadie se anda con medias tintas ¡Yo! Yo he venido buscando a Máximo para decirle que se pase por la liga Pokémon Me voy Me voy y Máximo está aquí El tampoco puede resistirte a combates de este nivel Así que viene aquí para cambiar de iris y variar un poco de lo que ve por la liga Pokémon Pero ya se está pasando Mira que le he insistido para que vuelva pero no me hace ni caso Bueno, ya he hecho mi parte así que me vuelva Colosalia No has encontrado a Máximo ¿Tú vas a probar el sur de la mansión batalla? Pues si te lo encuentras dile que no se escraquee Que deje de escraquearse y gol vaya Así que es una gaspereza, venga Bien, y ahora me voy El prospecto de que esté aquí ese tío sea mejor que no ¿Dónde se ha ido el enano? ¿Dónde se ha ido el peliverde? Está aquí escondido debajo de... Oh, hola, es un puesto ¡Esto es más grande! Podría acostumbrarme Esto parece un sitio... ¿Qué demonios? Hay unas movedizas Ah, no me sigo hundiendo Este sitio es grande Y parece que hay cosas ¿Por qué hay cosas? Ya está, Pokémon para capturar Esto no tiene nada que... Bueno, tiene que ver Pero no tiene que ver con la mansión de... O sea, con... El sitio de Pokémon X y esto es grande Mierda Nos hemos encontrado con el inspector Cachet ¡Eh, tú! Hay algo que me gustaría preguntarte ¿Dónde, puñetas, estamos? En el Resort Batalla ¿El Resort Batalla? ¿Y eso cómo se come? Porque es un Resort, ¿no? Pero también se irán batallas No me queda claro Oye, pero ¿dónde te has metido? Estás calado hasta los huesos Por muy al sur de joven que vayas Como no te seques Vas a pescar un resfriado de aupa ¿Cierto? Veranda, por el momento puedes cobijarte en mi cabaña Gracias Vale, no hice esta Psychoese en Pokémon X6 Ni la voy a hacer en Pokémon Rubio Mega Pero son misiones alternativas Bueno, son... Una mini historia que se puede hacer Que son un poco perder el tiempo, honestamente En Pokémon X6 Y en esto también Voy a no hablar con más gente extraña Pero las misiones de Handsome Son... Un poco chorripolleces Que se pueden hacer después En Pokémon X6 Y ahora es un personaje recurrente Por lo visto Que lleva saliendo en todos los juegos O en la gran mayoría de ellos Pero vamos a curarnos Vamos a guardar Y vamos a alentarnos en una hamaca Y a observar el atardecer A las 11 de la noche A las 10, según mi juego Y... Se acabó Y vamos a relajarnos Y vamos por fin a jubilarnos Y a sentarnos en una hamaca Como ya digo Y dejar de preocuparnos por la liga Pokémon Y por Na Que aparentemente tiene responsabilidades El anterior líder máximo para nosotros, ¿no? ¿No puedo tumbarme en una hamaca? Ajaja, perfecto Digo 0 de 10 Juego de mierda Y apagarlo inmediatamente Y ya está No es tumbarse del todo Pero es lo mejor que me podían ofrecer Y ya está Y no volver nunca más Y se acabó El Pokémon Rubio Mega Nos hemos jubilado Y ahora estamos viviendo Como Playboy Internacional En el Resor Este Batalla Y no pegando un palo al agua nunca jamás en la vida Así que nos vemos La próxima semana Con lo que quiera ser Que ya no va a ser Pokémon Se acabó Pokémon Y todo gracias a Trotor Nos vemos la semana que viene Hasta entonces Adiós Un saludo 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 Gracias por ver el video.